Bueno que se levanta ya, pero que dices, que dices Vale Mira, 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 la pillamos de espalda, la pillamos de espalda ¡Está acá! Muy buenas, Daker, bienvenidos a estamos Vamos a poner más Team The Night y el episodio número 22 De la carrera de los hermanos Daker El nuevo W2K20 Y nos vamos a ver lo que pasa con la derrota de Dayan Y lo que pasa con Samojo y Caleb Que la verdad que ambas historias están muy interesantes De hecho, esta vez ambas historias Se han cruzado, tienen mucho que ver Porque Samojo es el culpable de todo Al fin y al cabo, y nada, pues vamos allá Sin esperar más, capítulo 15 de mi carrera Continuamos Vale, tenemos mensajes por leer Y por cierto, todavía me estoy recuperando del resfriado Así que es posible que tosa cuando lleve un buen rato hablando ya Eso sí, lo mutearé en ese momento Vamos a ver los mensajes de Dayan Me da una rabia que no se puedan borrar Y bueno, tenemos uno de Brooklyn Deberías dejar el teléfono y concentrarte en la serie Aparte te voy a poner una multa de 1000 dólares Por escribir mensajes durante un evento Me encanta ser directora, madre que mala leche tiene Otro más Te acabo de duplicar la multa, me voy a comprar unos zapatos ¿What? ¿En serio? Porque sabe que le leemos los mensajes Porque es como si fuese Whatsapp Esto lo entiendo, ¿no? Vale, Xavier Woods dice ¿Cuánto tiempo? Seguimos siendo colegas, ¿no? Lo de los salvajes no fue bien Pero la próxima vez que necesites ayuda Avisa a tus chicos de The New Day Ok, vamos a ver los mensajes de Caleb Que tiene uno menos mal Y es de The Miz Como actor no tienes credibilidad alguna Pero como campeón, menos todavía Eras un farsante cuando me robaste el papel Y lo sigues siendo ahora Está resentido bastante, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar con Ronda Ruzi No podemos hacer nada más aquí en el backstage ahora mismo Ok, claro que sí, claro que sí Ok, no me acordaba del combate este Ok Siempre está con los nombres, Caleb, ¿eh? Siempre se le ocurren tonterías de las suyas Que realmente molan, ¿eh? Ok, lo hará Eso siempre lo hace Bueno, últimamente al menos sí lo hace más Caleb Vamos a hablar con Brooklyn ¿Te imaginas que su compañero es Sam O'Yo? Oh, ¿te olvidé de asignar un compañero? Debe que se ha perdido mi mente Sí, estoy seguro Para hacerle a ti, te dejaré elegir a tu compañero Bueno, no está mal, ¿eh? Pero seguro que tiene algo pensado Siempre tiene algo pensado para molestar a Diane Great, elegí Seth Rollins You didn't let me finish You didn't let your choir your SmackDown Live Women's Championship So I'm sure you two would work really well together I know it must be hard to pick Diane le va mejor Vamos a intentarlo con él Cook Hawkins Sí, cuando estás dispuesto a poner tu silla de gas station Toilet seat of an attitude aside We can work together after all Claro que sí Y aquí estamos En el Mixed Match Challenge Vamos a ver qué tal se da La primera vez que vamos a... Uno, no, ya estuvimos en pareja con Caleb Así que no digo nada Y creo que para el episodio número 23 A no ser que no se alargue el 21 Bueno, el 22, este sería el 22 Eh... Puede que le cambie la tuenda un poco ya a Diane Que es hora, creo ya Y voy a toser Espero que no me empiece la tos, por favor Por favor Que no me empiece la tos Te lo pido Y aquí viene El señor Cook Hawkins Sin el palo No, realmente no sabía que ya Que entraba sin el palo, eh Oye, como mola el... El rótulo ese, ¿no? Tiene un aspecto así muy... Muy... De diseño ahí bien hecho Quiero decir que es que no No me sale muy moderno Eso es lo que quería decir Y obviamente vamos a deber la entrada entera Porque no lo hemos visto Y hombre, está muy bien hecho Cook Hawkins, eh No será... No estará haciendo mucho en la empresa Que de hecho no sé si se fue Hace poco, yo que sé, no sé Pero el caso es que al menos Lo han hecho bastante bien en el juego, eh Ok La entrada de... De los demás ya la vimos, ¿no? Vamos a ver Ah, no Esta no la vimos, Carmela Bueno, es que de hecho No sabía que iba a luchar contra ella O sí Hostia, no caigo ahora Por favor, que no empiece la tos Vosotros no la escucháis porque lo muteo Pero... Que claro, como estoy hablando todo el rato ahora Pues... La garganta se puede resentir más Debería... Ahora cuando empiece el combate Voy a parar y voy a coger una botella de agua Y voy a beber de vez en cuando Para que no se me complique la cosa Porque si voy a estar a lo mejor una hora grabando Si se alarga esto, pues... Y aquí está... ¡Carmelda! Muy bien hecha, la verdad Hay que decirlo Aunque la ropa... Bueno, se ve un poco rara La ropa así de pelo y eso ¡Copyright! No, por favor Que no puedo hablar Mientras toso Vale Se acaba la entrada No, no puede ser ¿Quién es? Espérate, espérate Que no sé quién es ahora mismo ¿Quién es este? ¿Quién es este? No caigo ahora Ah, bueno Este 3 se llama este, ¿no? Easy 3 3 3 Easy 3 Mira, mira, mira Que forma más de ganada de hacer la entrada Realmente lo hace como... Como la realidad, ¿eh? Aunque creo que se fue este también, ¿no? Me suena que cuando llegó a NXT de primera lo hacía como muy... Con muchas ganas y eso Y bueno, de hecho vi una comparativa en vídeos y eso de su entrada Y de última lo hace como... Sin ganas o yo qué sé Uy, se me ha pegado un pequeño tirón ahí, ¿eh? Y bueno, muy bien hecho también, hay que decirlo El cuerpo está súper detallado, ¿eh? Realmente el juego va mejorando, va mejorando Le van metiendo de vez en cuando parches y eso Y va mejorando Y tengo entendido Bueno, según he visto en un vídeo Las creaciones tienen menos problemas ahora, ¿no? Los COS O como se produce en inglés Creo que está... Creo que no tiene tantos glitches y eso Métete ya al ring, por favor Que si no va a saltar el copyright, hombre Por favor, te lo pido, señor Vale, ahí entra Uy, bueno, bueno, bueno ¿Qué hacen ahí? Estaban andando de espaldas con Hawking Ahí se sube a la esquina Mira cómo muestra su body Como si fuese una escultura griega Muy feliz él No sabe qué va a perder ¡Ah! Tiene una cicatriz ahí en el estómago ¡Hostia! No me había dado cuenta de eso Mira que lo he visto en algunos vídeos y eso en YouTube Pero... Claro, como se ve detallado y eso Pues se aprecian más los detalles Pero, madre mía No es la primera vez que veo algún luchador con esa cicatriz Rikishi, por ejemplo, también la tiene Y me suena que alguno más No sé exactamente qué es Por cierto, acabo de reiniciar el combate Porque me he dado cuenta de que la resolución estaba un poco mal Pero bueno, como justo acababa de empezar el combate Pues no pasa nada Pues nada, vamos allá con el combate A ver si no me he enfriado demasiado En cuanto a habilidad jugando a este juego Momento mal Vale, bien ¡Trabajo! Buenísima, ¿dónde ibas? Te he pillado, ¿eh? Tengo aquí una botella de agua Que me hará un poco más fácil grabar Pero no sé yo, ¿eh? Lo que sí tengo que hacer hoy es comprar algo para latos Antes de que se me ponga peor No estoy fino, ¿eh? No estoy fino Así me caliento rápido Vale, ven aquí ¡Vertueli! Ok Pero un poco más flojito que el personal, obviamente ¡Sentón! ¡Vamos, ahí! Casi se sale del ring y todo Con el salto ¿Qué pasa, Carmela? O Mela Como se la llama también Vamos ahí ¿Cómo se arrastra? ¿Cómo se arrastra? Mira que lo mira en Google Para... Es que no me acuerdo cómo se arrastra Lo he hecho como dice Google Y no es así Es súper gracioso eso ¿Cómo package? Vamos, ahí Esto lo voy a mirar en un momento Vale, si no me equivoco Para arrastrar es así Vamos a ver si es verdad Vale Y aprovecho para hacer esto ¡Venga, afuera! Ok, menos mal que ya sé cómo se hace Se me ha olvidado completamente, ¿eh? Bueno, 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 bueno Vierte Se sigue sin poder invertir Ese tipo de ataques Maravilloso Y me invierto otra vez ¡Madre mía! Vale, me añado una inversión Me viene bien Un minuto de hostia que se acaba de llevar Por aquí ¡Facebuster! Espero arriba Espero arriba Mientras, tranquilamente No tengo prisa No tengo prisa ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Cómo digo cuando pasa eso? ¿Vale? Estén del suplex A no ser que Inversión fuerte No, parece que no ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Ok No se puede contar O sea, a lo mejor este ataque es que es así No tiene cuenta directa O yo qué sé ¡A volar! ¡Vamos ahí! ¡Madre mía! Tenemos el personal ya Podemos intentar ganar Para que no No la líen demasiado Pues allá voy ¡Ahí está! Con el way to belly Y, antes de nada ¡Bien! ¡Cuenta! ¡Uno! ¿What? ¿Cómo estás contando? Bueno, que se levanta ya ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Vale? Mira, mira, mira La pillamos de espalda ¡La pillamos de espalda! ¡Estaca! Que se come Otra vez Lo siento mucho Venga, pa' fuera Pa' fuera A contar Uno Dos Y ahora sí ¡Victoria! Primer combate Que en este universo paralelo Gana Chris Hawkins Por lo que veo Ok Pues bastante bien Bastante bien Pensaba que iba a pasar algo Alguna cinemática O lo que sea Que Que provocase Que Diane perdiese Sobre todo por luchar con Con luchadores tan Cutres Por así decirlo Ok, ok, ok ¡Victoria! Para Diane y Chris Hawkins Y ahora el combate de Caleb Que no sé con quién Va a luchar Si os digo la verdad O no me acuerdo O yo qué sé Mira, mira Con el título Por favor Mira que bien le sienta Además que pega Con el atuendo y eso Me mola, me mola Y puede ser que también Para el próximo episodio A no ser que se alargue este Como he dicho antes Tenga Otro pelo Para cambiar un poco Ok Pues saltamos Es el momento Porque me da bastante igual Lo que tenga que decir El comentarista Si salís en los subtítulos Vale Pero como dije Me da pereza Leerlo, la verdad Bueno, traducir Así Sin subtítulos Aquí está Su compañera Ronda Rosie Que ya la vimos Creo Juraría que ya la vimos Así que vamos a saltarla A lo mejor No la hemos visto Pero Yo creo que sí Vale, saltamos Me suena que sí Que comenté Que estaba mejor hecha Que Que el 2K19 Y eso Y bueno Velveteen La recuerda Digo ¿Lo recuerdas Caleb? ¿Te acuerdas de este señor? Bueno, que al final Quedaron bien Creo que le dio la mano Y eso, ¿no? Estuvo bastante Me gustó esa viabilidad Que tuvieron Velveteen Y Caleb Estuvo guay Ahí está el nombre Mola, mola, mola Y su compañera Es Vamos a ver Ahora mismo No caigo por Vale Bianca Blair No la hemos visto A esta, creo, ¿no? Creo que no Creo que no Uy, que Uy Con ese fondo blanco Se veía Cuanto más claro Es el fondo Más se le nota Esa especie de halo Alrededor Alrededor Y se ve súper feo, ¿eh? Pero bueno Menos mal que arreglaron El tema del pelo Menos mal Cambio muchísimo Su entrada Con las físicas Bien hechas Pues de hecho Es que se puede decir Que están bien hechas Las físicas Ahora en su entrada No es que estén mejor Es que están bien hechas Mira, tú miras Uno Bueno, bueno, bueno Me callo un poco Me callo un poco Pero eso sí Están mucho mejor Que antes, ¿eh? Que antes quedaba Bastante grima Ver el pelo Moverse de esa manera Ahí se mete Al ring Ok Bianca Player La autora Que puede ser Que tenga más fuerza Ahora mismo En el roster, ¿eh? De NXT Y en el roster principal Y todo Creo, ¿eh? 15 se pone Que tiene más fuerza Bueno Charlotte también Tiene fuerza Creo Pero Bianca creo Que es la que más A lo mejor Si a la gente Está animando A Bloodleting, ¿eh? Ok Ahora, tenemos que poner A Bloodleting En rojo Ok O sea, tenemos que Pelear entonces Con Caleb Aunque no queramos ¿Dónde ibas? ¿De mi suplex? Que buena Arriba, arriba, arriba Chopkick Buenísima, hombre Se pasa, ¿eh? Mejoro bastante Desde que nos peleamos ¿Eh? Arriba, arriba, arriba Venga, hombre Vamos ahí Vamos ahí Aquí, señor Boyslam Esa animación No la habéis visto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Small Package Se llama así, ¿no? El ataque este Uno al ataque La cuenta ¡Eh! ¡No! No la he visto venir El ataque este Madre mía, que buena Al menos no he perdido Las dos inversiones Vamos ahí ¡No! Me ha pillado Vale Por aquí Bien No estamos moviendo Inversiones, ¿eh? No sé si cambiar Creo que lo voy a hacer Sí, 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 sí Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ok Cambiamos Ataque doble En equipo Me rayo un poco Que sea todo el rato Igual esto Si viene Power Bomb Se viene Sí, vale Manezcamos a Ronda Rousey Me mola, me mola Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Eh! Bueno, bueno, bueno Y no puede invertir Es que corta el rollo de eso Estás ahí dominando Y de golpe Solo por ese Solo por eso No puedes invertir ¡Bueno! No quiero decir que Que pierde la racha Por así decirlo ¿Por qué está en negativo? ¿Velveteen? Bueno, bueno Hablando de fuerza Madre mía ¡Eh! Es que esta tiene que hacer Alte lo filia Seguramente Por la postura Y eso Vale Por aquí Se acabó la tontería ya ¡Vamos ahí! Arriba, 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 arriba Que esto no acaba ¡Engo Slam! Lo llamo así Aunque no sea El finisher Ni nada Es que básicamente Eso de Lingo Slam Aunque lo ha llamado El comentarista Olympic Slam Si no me equivoco ¿En serio? Porque hay veces Que no puede invertir ¿Vale? Bueno, 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 bueno Buenísima ¡Oh, bueno! ¡Qué buena! Madre mía Ya es el momento De cambiar otra vez Así que Se sabe del ring Como mola, eh ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ahora sí Ahora sí te pillo Venga Venga Y venga Ahí Se está haciendo un combatazo Este de momento, eh Bueno, 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 bueno Vale Arriba, arriba No, no, no Invierte Invierte Caleb Invierte Vale Buenísima Vamos con un Body Slam Venga Ahí ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿En serio? ¿En serio le va a contar el peso? ¿Qué pasa si hubiese hecho Un super heavyweight? Ah, vale Bueno Madre mía Madre mía Lo ha reventado, eh Uno Dos Y ganamos Vale No me lo esperaba esto, eh Qué buena ¿Y qué le duele a Ronda? ¿Qué ha pasado? Si no, prácticamente no ha luchado ¿Qué le duele? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera Me estoy empezando a preocupar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Al subirse encima de ella Casi, ¿no? Sí, sí, sí Claro Se han hecho los dos daños Maravilloso Bueno, han ganado Eso sí Bueno, tú You really blew it This time Thanks to your Screw up last week The doctor just said That Ronda Has to pull out Of the mixed match challenge Damn it But I've got some good news I already found you A new partner Let me guess You found someone Who hasn't competed In WWE In 30 years Actually, I found someone Who's never competed In WWE at all Me What? I'm stepping down as GM To become an active WWE superstar What? I've been thinking about Making the move To in-ring competitor For a while now And this seemed like The perfect opportunity Especially with a chance To win money for charity I just love giving back To the community Whenever I can Anyway, let me know If you want to talk strategy Before our match tonight Oh, and one more thing I tied up some loose ends Before I stepped down as GM You're going to defend Your WWE championship Against Samoa Joe On the special 1500th episode Of Smackdown Live In a submission match Later, partner Bueno Siempre liándola, eh Vale Pues Pues Esto pinta mal, eh Esto pinta mal Vamos a ver The message of Caleb Now we have one From Brooklyn Which, by the way Here is the episode number 22 Por lo que veo Podré descansar un Aunque creo que Ahí voy a grabar Otro seguido después de este Pero bueno Se me olvidaba Nuestro nombre de equipo Va a ser The American Heroes ¿A que mola? A ver Molar mola Pero con ella no tanto Ronda Rousey dice Me imagino que ya sabrás Que voy a estar Un tiempo fuera de circulación Es una pena Que nuestro equipo Durase tan poco No sufras Volveré A ver si es verdad Y Samoa Joe dice Voy a por ti Y a por mi título Pronto Madre mía Me da mal rollo este tío, eh Y vale Diane tiene un mensaje Y es de Brooklyn ¿Te has enterado de la gran noticia? Ahora soy una super star de la WWE Como vosotros Pero mejor Madre mía Pues antes de darle a 3 Porque ya me lo huelo Que puede pasar Vamos a despedir el episodio aquí Que no me la quiero jugar Así que espero que os haya gustado mucho Este episodio número 22 Si os ha gustado ya sabéis Un bonito like Por favor Que cuesta nada Solo un click Comentad por ahí abajo Lo que queráis Que siempre voy a contestar Seguidnos por Twitter Arroba Estamos jugando Activad la campanita Para saber cuando subimos los vídeos Y suscribíos a este canal Tan bonito que se llama Estamos jugando a SP Si os gustan estos vídeos Y así Yo me voy a de aquí Con mi tos No lo estoy de broma ahora Adiós Chau 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 Chau